¡Suscríbete! ¡Qué lindos! Bueno, tenés que cuidarlos, ¿ok? No los pierdas ¿Ok? Mi case ¿Dónde está tu case? En los packs, en el carro, en la bolsa ¿En la bolsa, atrás del carro? Oh, ok Vamos de camino a Boston Vamos a ir a pasear un ratito Con todos Con nuestros amigos Con nuestros amigos En la bolsa En la bolsa En la bolsa Ella da el reporte de todo Ya, si estamos de camino Vamos a pasear un ratito Vamos a ver ¿Qué está? ¿Qué encontramos por allá? Y después ¿Qué estamos? ¿Qué? ¿Qué? Te miras ¡Paná! ¡Paná! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Un sol! ¿Por qué? En ese andamos De camino, nos vemos Cuando veníamos a un camino, digamos que cuando veníamos iba a sabrinar y hacía Martín Carrangue para Nueva York Que divino es Eso debe ser alguna fiesta o algo Que divino ¿Cuánto es por una hora? Por una hora No, por una hora Por una hora Es 120 ¿Cuántas personas? ¿Cuántas personas? ¿Curada o no son? ¡No son? ¡Vamos! ¡No son! ¡Vamos! ¡Esta de suave! ¡Vamos! 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 Sabe lo que estaba haciendo cuando arrancamos? No, pero no iba a seguir el camino Haber venido donde el... Este es muy largo, mirá que No, ahí es que no es cuando van No, no es cuando van Chico Chico? Oh Oye, allí hay otro Esto tiene que ser un abuso animal Esto es un abuso animal Estamos yendo en un ride En caballo Ahí va el caballo Ahí va el caballo Vamos Lucía 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 Ve allá, mira Lucía Guys, Bruno Isaac Lucía Están Lucía Lucía ¡Gracias! Usually the word everybody means a lot of people. Okay, just give me a little energy and I'll bring that back tenfold. Everybody, down from three. Yes, clap for me, I'm juggling nice. Clap louder and I'm going to come closer. Alright, I'm going to start this off with the most dangerous trick I know. Look at me, I'm running with knives. Alright, everybody watch the hands and go ooh. Now come on, everybody ooh. Everybody ah. Everybody ooh la la. Yeah, look, it's more dangerous than you think. I'm not wearing any underwear. One of my best tricks, behind the back. Here it is, behind the back. Oh no, it's more that good. Everybody count down with me. Three. Two. One. What is wrong with you guys? Some of the best tricks I can do with three knives. Come on. That's how I shave my legs. Alright guys, watch closely. This one happens quick. There it is, did you see it? Alright, the best I've got, Lawson. I can't hear you. I can't hear you. Oh man, I'm good. I can't hear you. Come on, everybody. I did it. Wee! 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 Hey, everybody hang on! Está frío ahora Resrescó y yo no me traje ningún Chaque ni nada Está lindo acá Lucía ¿Te le frío? Sí Sí ¡El Play! ¿Está fresco? ¿Querés mirar que irá? No, está bien Está precioso acá Aquí están los barcos Ya están los barcos Vamos a mirar los barcos Vení Y esto acá está bien lindo ¿Qué? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ahí, quédense una cifra Así que no están ¡No! ¡Jajaja! 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 Ahí hay unas cabezas Y la verdad que no tengo ni idea de qué son Dicen que es del horóscopo chino Pero la verdad, no sé ¡Jajaja! ¡Hola! Les tenía un poquito abandonado Pero anduvimos haciendo ahí un par de compras Hacemos una tienda que se llama Primark Y ahora paramos A comer algo Y a descansar un ratito porque estamos bien cansados Y acá estamos Comiendo pizza Pizza time A ver acá a los niños Andamos todos separados Todos Todos separados Y acá estamos ¡Losí ya! ¡Losí ya! ¡Losí ya! ¡Losí ya! ¡Losí ya! ¡Losí ya! ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Eh! ¡Vamos! ¡Es tu moto para el otro! ¡¿Qué?! ¡Qué guacho! ¡Ah! ¡Estás matando! ¡Pone eso! ¡Qué guacho! ¡Qué lindo eso! ¡Chau! ¡Mamá! ¿Pero tú querés ir para el mamá? Sí, pero no, no corras acá ¡No, no corras! ¡Mamá! ¡Mamá! Sí, ya nos vamos para casa Vamos por el túnel ¡Mamá! 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 Y vamos a ver... Estábamos planeando ir a Nueva York mañana Pero vamos a ver Pero vamos a ver porque ahí sí hay que caminar y caminar Y hoy las nenas... Se cansaron de caminar No, no vale Necesito... Necesito... Necesito comprarle... Un cochecito... Para llevarla Aunque... A mí me parece que ya con 5 años el cochecito como que... Como que no... Pero... Pero no, la verdad que... Se camina... Un montón... Y... Y estar... Con ella... UPA... Este es el... Vamos a ver... Vamos a ver... ¿Qué? Se camina... Un montón... Y andar con ella de rastro... O llevando la UPA... Y eso... Me parece que es peor... Así que... No sé... No sé... Veremos de comprarle uno... Y... Y de que vaya... De que vaya en coche... Pero vamos... Estamos viendo todavía... No sabemos si vamos a ir o no... Ya saben que si vamos yo los llevo conmigo... Y ustedes van a... Van a poder ver... Hoy les mostré así como... Cositas... Así variadas... Porque el teléfono se me estaba quedando sin batería... Y... La cámara... Traje la cámara... Pero no traje la memory... Entonces... No podía grabar... Eso grabé con el teléfono... Que es más... Ahora tengo que llegar a... A pasar... Estos videos al... A la computadora... Así... No me queda cargado... Mucho... O sea... No me ocupa mucho espacio en el teléfono... Pero bueno... Ahora estamos yendo para casa... Y... Veremos... Mañana será otro día... Veremos qué hacemos... Hoy pasamos lindo... Eso es lo que puedo decirles hoy... Pasamos bien lindo... Y encontré una tienda... Que yo pensé que no existía acá en Estados Unidos... Pensé que existía solo... En España... Y... Oh my gosh... Quedé enamorada esa tienda... Es baratísima... Y tiene de todo... Lo más lindo es que hay size... Para mí... Entonces... Más por eso que de contenta... Tiene... No... Bien variada... Y tiene de todo... De todo... Tanto como para... Niños... Otro... Oh... Bueno... Les decía... Porque... Estamos pasando por el Mastai... Tenemos que pagar... Este... Les decía de la tienda... Que es una tienda bien variada... Tiene... Ropa de mujer... Ropa de hombre... Ropa de niño... Obviamente más ropa de mujer... Zapatos... Cosas para la casa... Y... 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 Está bien linda la tienda... Así que bueno... Nos estamos viendo... En otro video... Que descansen... Bye bye... Y... 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 Y...